¿Quieres ser el propietario de una bicicleta de madera con importantes cualidades y además un toque sofisticado? Esto es Alba Cycling. Poncho, ¿de dónde surge la idea de fabricar estas bicicletas? Todo comienza cuando Jorge de Alba, uno de mis socios, llega conmigo y traía una bicicleta que había fabricado él. Y yo andaba buscando algo nuevo que hacer y le pregunté, ¿de dónde salió esta bicicleta? Yo la hice. En pláticas empezamos a generar el proyecto, saber geometrías de bicicletas, saber cómo se fabrica una bicicleta, ya más como para producción. Desarrollamos el producto, lo fabricamos, hicimos un proceso del mismo y de lo cual integramos a otros socios porque es un proyecto muy grande. Al fabricarlas de este material, platícame, ¿son resistentes? Se nos ha olvidado, la madera antiguamente se utilizaba para todo. No había otro, no había, hay época, la época del hierro, la época, hay diferentes épocas, pero realmente los inicios todo se hacía de madera. Se fabricaron barcos, se fabricaron aviones, carretas, coches. Hoy en día todavía se siguen utilizando para barcos, para muchas cosas, pero realmente se nos olvidó que había barcos de madera donde hacían travesías muy extensas y realmente la madera resiste. Oscar, ¿me podrías platicar de qué maderas están hechas estas bicicletas? Utilizamos diferentes maderas y diferentes combinaciones entre sí, pero principalmente manejamos bicicletas de encino, zapeli y nogal. El encino es claro, es más o menos como este que vemos aquí, el zapeli es un poco más rojizo, tornasol, y el nogal que utilizamos es verdoso, un poco cambiante. Al fabricar estas bicicletas de madera, ¿tiene algún impacto en la parte ecológica? Fíjate que es algo que nos preguntan seguido, pero de hecho al revés. Toda la madera que nosotros compramos está certificada. ¿Qué significa esto? Significa que ellos certifican, nuestros proveedores certifican que está asegurada para la próxima generación. Todos los árboles que ellos talan, plantan por lo menos otros 10. Y de hecho hay mucha madera que se tiene que utilizar, porque si no se pudre o se desaprovecha. Y esa es la madera que nosotros utilizamos para las bicicletas. Es un proceso artesanal, entonces son bicicletas hechas por evanistas. Efectivamente utilizamos evanistas, gente especializada en el trato de la madera. Y también el mismo proceso es 100% ecológico, ¿no? Ricardo, ¿cuál es la diferencia entre una bicicleta normal a una Alba Cycling? La distinción es estéticamente, nuestro producto y las prestaciones estéticas de la madera son únicas, ¿no? De hecho la estética de un producto a otro de Alba Cycling es 100% distinta por las vetas de la madera. Al adquirir una bicicleta Alba Cycling, ¿cuáles son los beneficios que voy a recibir? Como productores y fabricantes de este bello producto, no podemos terminar en ese proceso de solamente entregar algo bello. Tenemos que extendernos y llegar hasta la mente de nuestros usuarios y involucrarnos 100% con ellos. ¿Cuál es el peso aproximado de esta bicicleta? Nuestras bicicletas pesan entre 2 kilos y 3 kilos el cuadro solamente. Y bueno, va a ir cambiando el peso conforme al equipamiento que se vaya configurando en toda la bicicleta. Gracias. 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 Gracias.